Me gusta mucho comer, mucho. Me gusta mucho la carne argentina, el asado, disfruto, trato de no excederme porque comer carne tiene su historia, pero me gusta toda la pasta, la comida étnica, las comidas regionales, la comida chatarra. Por ejemplo, en Córdoba hay una cosa que se llama pan criollo, que son como unos cubitos de grasa y harina, que en Buenos Aires no hay, entonces cada vez que viene gente le digo por favor tráeme criollitos, es un veneno, pero un placer tremendo, ojalá lo probaran.